Señoras y señores, se mueve la pelotita aquí en el estadio, Rubén Alfaro Guarria. Se viene Guerra, perría Guerra, la atiende el Chibi Vázquez. Está en el centro del terreno de juego, qué buen juega el Chibi Vázquez. Va cruzando la línea central, lo más rico, vaya a ir Iglesia, quedó regado, tira la pelota. Violento remate de Escobar, la pelota se perrió fuera del campo. Hay un nuevo saque, saque, saque de fondo a favor del equipo de... El FC San Marcos, avanza Guzmán, tocó para Jason Azañedo. La tiene Azañedo, va a meter para Quijano. Va a meterlo a cambio de frente para Valentín Fernández. Se viene Fernández con la pelota, la va a luchar Fernández. Chocaron duro, Litán. Un choque de Canillas, Stemerson, un choque fuerte, la verdad. Parece, 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 a simple vista que es una lesión fuerte. Esperemos que no sea peor, ¿no? Al parecer va a haber cambio, no creo que pueda continuar el juego. Toma distancia el Chihuivás, que va a meter la pelota el Chihuivás, que pelotazo al corazón del área. Entra, tirón, tapa, tejera. Se salve el FC San Marcos. Lateral para el FC San Marcos, como te decía Emerson, ellos van a esperar la pelota parada para hacer de las suyas, ¿no? Como pudimos apreciar en este córner, casi se viene el gol. Va a meter la pelota, atención, al punto de penalti. ¡Tiro! La pelota, pero del campo, señores y señores, ha sacado la pelota, tejada. Así es, Emerson Mena. La tercera llegada clara del Star Ancash, bajo los pies del Chihuivás. Se viene con la pelota, atención, el Star Ancash. Va metiendo rápidamente en el centro del terreno del juego. Este es Escobar, abre por el sector derecho. Pelotazo al corazón del área, salta con todo, está solo, 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 solo. Lo va a liquidar, va a meter el pelotazo, tiró... ¡Gol! Del Star Ancash. Apareció ahí el delantero para meterle un fierrazo. La defensa del FC San Marcos se confía. Pensaban que estaba de posición adelantada por parte del 9, ¿no? El 9 de cerro, un buen gol, la verdad. No tuvo nada que hacer el arquero. Dominando Yair Iglesias, puede venir el empate. Se sienten pasos. Toma distancia Yair Iglesias. Vamos en el 10, el pelotazo, tiró... ¡Estaba atento Jave! ¡Estaba atento Jave para sacar la pelota fuera del campo al córnel! Va a meter rápidamente para Pipi. Se viene Pipi con la pelota Herrera. Ahí toca para Guzmán. Levanta la cabeza, Guzmán le va a pegar el arco, tiró... ¡Casi lo sorprendió Guzmán! ¡Estaba atento Jave! ¡Casi llega el empate! Casi, en verdad, casi. Como te dije en el primer tiempo, había flaquezas por el lado izquierdo. Y por eso lo puso acá Ataparelo Caña. Entonces, ha abiesmado, la verdad que ha abiesmado el ataque del Estarancas. La tiene el agente del Estarancas. Puede llegar el segundo. Bien de la pelota, pero elevación... De la raya, de la raya lo sacó. Se salvó milagrosamente el agente del FC San Marcos. Viene Yampi Aguilar con la pelota. Atención, cruza la línea central del terreno. Va tocando pelota a Ferrelo Caña, se equivoca en el pase. Ahora vuelve el agente del Estarancas. Cruza la línea central del terreno. Se viene Escobar con la pelota. Esto pinta para más. Va avanzando Escobar. Le va a meter el zapatazo. ¡Tiró! ¡Tapadón, tapadón, tapadón! ¡Tapadón Escobar! ¡Tapadón de Tejada! Así es Emerson. Vimos un gran desempeño. Un formidable desempeño del arquero Tejada. Sacó las uñas y las pudo sacar a la córnea, Emerson. Con la pelota Atención. Va tocando para Jason Azañedo. Guzmán. Hace la finta, Guzmán. Ahora va tocando para Dalmiro Solórzano. Se viene Azañedo con la pelota Atención. Descuenta uno. Quiere pasar Azañedo. No ha llegado esa pelota. Desde el fondo va Tapia. Perdón, este era Soriano. Le cometen falta. Y tiro libre. Tiro libre, señoras y señores. Roja. Le mostró la cartulina roja, señoras y señores. Para Dalmiro Solórzano. Así es. Para Dalmiro y para Soriano. La verdad que se agarraron a cabezazos. Lo que inició como un pechazo. Se agarraron a cabezazos. Lo va a cobrar rápidamente Quijano. La tiene Guerra. Va a meter el pelotazo Guerra al punto de penal. Saca el Chihuibas. Que lo va ganando el Star Ancash. Lo va a ganar en cualquier momento el Star. La tiene, la tiene, la tiene. Serna, Serna. Tiró. Estaba solo Serna. Estaba solo, solito Serna. Se lo falla Serna cuando regresaba del offside. Bueno, en realidad no era offside porque Tafarelo con Ocaña lo habilitaba todo, ¿no? De Marzomenal. La tiene Guerra. Se viene Guerra. Toca para Guzmán. Ahí la tiene Guzmán con la pelota. Va tocando para el Jampi Aguilar. Este lo va a llevar en una de las últimas jugadas. Va a meter el pase. Atención para Guerra. Tiró Guerra. Guerra. Guerra para que te traje Guerra. Cuando define mal Guerra, Emerson. La tenía todo, toda la predisposición tenía para él. Bronca, bronca. Bronca en la parte, la parte posterior, ¿no? Lo acabó el partido. Lo acabó el partido. Lo terminó el partido, ¿ah? Bueno, tiene que tranquilizarse la gente. Este es un partido más, nada más, ¿ah? Este es un partido más, ya están clasificados en la etapa nacional. Hay que calmarnos, hay que calmarnos, señoras y señores. Esto no puede terminar así, señoras y señores. Ha finalizado el partido, ha ganado el Estarancash como visitante aquí en el Estadio de San Marcos.